Hola amigos, hoy aprenderemos las sílabas. La, le, li, lo, lu L, a, la, lápiz. La, le, 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 l, i, li. L, i, li, libro. L, i, o, la, 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 la. L, u, lu L, u, lu, luna. Ahora, cantemos todos juntos. Luna, luna, lulu, luna, lulu, luna, lulu, la, le, li, lo, lu. Ahora, les traigo un juego. Deben acordarse bien donde está cada imagen. Repasemos. La es de lápiz. Le es de leche. Li es de libro. Lo es de lobo. Lu es de luna. Lobo. 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 Lobo empieza con... Lo. ¿Dónde está lo? Está aquí. ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Así es! Luna. Luna empieza con... ¡Lú! ¿Dónde está Lú? ¿Aquí? ¿Está aquí? ¡Bien hecho! Lápiz. Lápiz empieza con... ¡La! ¿Dónde está La? ¿Está aquí? ¿Aquí? ¡Así es! Libro. Libro empieza con... ¡Lí! ¿Dónde está Lí? ¿Aquí? ¿Está aquí? ¡Bien hecho! Ahora solo falta una. Leche. Leche. Empieza con... ¡Lé! ¿Dónde está Lé? ¿Está aquí? ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Llerve! 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 ¿Está ahí? ¿Aquí? ¡Gracias!